Hola buenas, hola buenas, ¿cómo están? Quería contarles que he hecho un grupo para que podamos hablar Y para eso tienen que descargarse la aplicación Boo y aplicar mi código Tienen que abrir la aplicación, darle al más, poner nuevo grupo y ahí ponen mi código No te soporto Río de Janeiro, Río de Janeiro, Río de Janeiro ¿Sí? 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 ¿Claro? ¿Y ahí? ¿Qué decís? ¡El Río de Janeiro! ¡Mala Santa Braz! ¡Ay, cool ronda! ¡No, no, no! ¡No, no! Me estoy haciendo pipí, me estoy haciendo pipí ¿A dónde vamos? Al Río de Janeiro Menos por tu beca Tomando más vino Esto pasa en los aeropuertos Uno se hace una trenza El otro ahí no ¿Qué comes, Mikey? Yo me quiero comprar ¿Qué quieres comer, tragar, todo? ¡Vamos! ¡Pepe! ¡Ay, se puede! ¿Cómo es? ¿Cómo es la posición? Otro día, por favor ¡No, no, no! ¡Ay, cool ronda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Sí, sí, claro ¿Y ahí? ¿Qué decís? ¡No, no, no! ¡Ay, no, mira! ¡Que te sigue la voz también! ¡Suscríbete al canal! 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 La ventaja de que puedo hacer ¿Qué? Voy a buscar Qué gran show que hicimos ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fueron parte de esta relación? Me siento muy emocionada con esto que acaba de pasar Estoy muy emocionada Estuvimos ensayando muchísimo Muy, 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 muy Estuvimos ensayando Vayan a verla, vayan a verla Bueno, no sé si se acuerdan que yo les conté Pues que hoy era el gran día De ir al gym Pues ya estoy Lista para Para que empiece este gran momento Pues sí, estamos aquí En el gym Madre mía, de verdad Nunca pensé que iba a hacer esto Pero bueno, vamos Arrancamos Solo tengo una cosa que decir No sé en qué me metí Wow Está, esto está chido Buenas, buenas Llegamos a Río Tuchoneiro Río Tuchoneiro Hola, Bossa Nova Bossa Nova Hola, chicos Buenas Buenas a todos Juan, qué seriedad Que tenemos ahí Qué serio que estás Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está el taratatatatá? ¿Cómo está el taratatatá? ¿Cómo está el taratatatá? ¿Taratatatát? Cuatro, tres, dos, uno, dos, dos ¡Uh! Gracias por ver el video.